En el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy. Sí, yo, 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 yo tengo llave, yo tengo llave. Mira, 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 me ha encontrado aquí y ya está mi vida. Ay, ay. Claro, quiere calor, quiere cariño. Claro, quiere cariño. No, es el culo. Ya no puede cansar. A mí me ha pasado, coño. A mí me ha pasado todo ahora mismo con otro perro ahí, ¿eh? Pero vamos, yo no lo entiendo. No, no lo entiendo, me lo fijan ahí, yo me quedo en el coche. Ven, que pasa, chaval mía, amor. Yo también tengo perro, que pasa, chaval. Me duele un poquito de agua, ¿no? Bien, ya está, ya está. No está, un minutito me voy a trazar para ahora y no te vas a coger. Agüita, agüita. ¿Qué, reacciona o qué? Sí. ¿Qué, reacciona o qué? Ahí no te haces falta que te hablan, ¿no? No, no, no. No. Gracias.